Gracias Carolina, en los primeros días. Como dijo Carolina, estoy para fecha con mi trabajo como oficial del programa para el tema de la expresión y compromiso de IMUS. Y bueno, voy a hablar realmente en muy breve, decir a que para ellos es un poquito qué es IMUS, porque estamos aquí apoyando este proceso y para ellos es un poquito nuestra experiencia de las nuevas tecnologías de información en los primeros días. IMUS es el Instituto Humanista para la Cooperación por Países en Desarrollo, es una agencia de cooperación holandesa que se marca dentro de las agencias de cooperación multilateral, que recibe un 60% de su presupuesto proveniente del presupuesto del gobierno holandés. Y el resto, el 40% proviene de fondos privados. IMUS trabaja a nivel mundial y tiene su oficina regional para Centroamérica acá en San José de Costa Rica, trabajando en Guatemala. Desde Guatemala hasta Costa Rica y también trabajamos en Cuba, en el Caribe. La misión de IMUS es contribuir a construir un mundo libre, justo y sostenible, donde los ciudadanos, hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades para accesar a los procesos y a la toma de decisiones que determinan sus vidas. Y esto lo hacemos por medio del acuerdo financiero que tenemos a organizaciones sociales a nivel mundial. Y en el caso de Centroamérica, como de CREA, a la región. Dentro del programa de la expresión, el compromiso del cual represento, su objetivo es fomentar la libertad de expresión y ampliar el libre acceso y uso de la información y la comunicación a través de los estratégicos de las nuevas tecnologías de comunicación y también aumentando, ampliando la calidad y la cantidad de los diversos medios de información y comunicación en su concepto más amplio. Estamos hablando de que no solamente nos enfocamos en medios masivos tradicionales, sino también en los nuevos medios, con la gran amplia gama de los nuevos medios que se presenten, como el periodismo ciudadano, los medios, medios en línea, etc. IMUS ha venido cruzando el tema de las TICs por más de 10 años, como reto adversario de este trabajo. Al principio se simuló el acceso a la tecnología básica, como el acceso a computadoras y correo electrónico y a partir de 2005, el tema de las TICs y los nuevos medios son lejos fundamental del trabajo de ellos, mediante el cual se promueve el reflujo de información, apoyando oportunidades en red, el intercambio de conocimiento, haciendo énfasis en el uso inteligente o estratégico de las nuevas tecnologías o una combinación de tecnologías o medios tradicionales y con nuevos, entendiendo que todavía, tanto en Centroamérica, como en Costa Rica como en Centroamérica, hay áreas donde la nueva tecnología no llena, y una combinación de medios tradicionales con nuevos es realmente necesaria. Y buscara clasificar y generar sus herramientas primordiales, no solo para facilitar la comunicación, sino también para fortalecer las capacidades de las organizaciones, ampliar las voces de la gente, intercambiar conocimientos y con esto contribuir al engañamiento de las personas y finalmente al alivio de la pobreza. Con las TIC, con las Tecnologías de Información y Comunicación, se trata de ayudar a las organizaciones a conseguir sus objetivos y su misión de manera más fácil, más rápida y mejor, haciendo un uso estratégico de estas herramientas. Con los nuevos medios, se busca ofrecer puntos de vista alternativos, hacer escuchar las voces de la ciudadanía y fomentar la vulnerabilidad en la oferta de la formación. Para ellos es muy importante dar voces a la gente y hacer que esa voz sea escuchar. Y las nuevas tecnologías de los nuevos medios, en su concepto más amplio, tienen un gran potencial para cumplir con ese objetivo. Y con el fin de ampliar su trabajo en Centroamérica y también su trabajo a nivel mundial, en el marco del programa de expresión y compromiso, íbamos a estar llevando a cabo el desarrollo del proceso de investigación y conocimiento llamado Antiguos Digitales por una Causa. Antiguos Digitales por una Causa es una iniciativa conjunta de ellos y el Centro para Encarnar y Sociedad de Vandalos en Ingeniería, que se centra en la convención de cómo la gestión ciudadana puede ser simulada y desafiada por los retos que representan sus temas, desde una perspectiva combinada, la tecnología, los goles y el compromiso social. Y con el fin de desarrollar esta investigación, Tiguos ha iniciado tres procesos. Una volante en diciembre de 2010 con una reunión de expertos que ha hecho talleres regionales a nivel mundial, en la África, con el fin de explorar qué están haciendo los jóvenes, cómo los jóvenes están contribuyendo a la transformación de su sociedad por medio del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y cómo incluso éstas pueden alcanzar las zonas más aisladas y cómo se puede comunicar desde el trabajo con los jóvenes el acceso a la información y a la comunicación y a los procesos de transformación social con las nuevas tecnologías. También estamos creciendo que para cuyo de 2011 sea un taller regional en Ciudad de México, en Guatemala, donde también se pueden explorar estos temas de cómo los jóvenes realmente están participando en los procesos de transformación social de sus países. Y nos ha parecido muy atractivo la propuesta que nos ha parecido extremamente atractivo acerca de hacer un recorrido en un bus, un elemento que es común a todos los países de la región, ¿verdad? Medio de transporte público vacío que existe en todos los países que caracterizan de alguna forma un punto común en la región, el tema de viajar, el tema de crear conocimiento, de intercambiar experiencias. Entonces, nos ha parecido extremamente atractivo porque nos interesa mucho recoger los insumos desde Centroamérica que puedan contribuir a esta investigación mundial y que se puedan reflexionar desde este taller en Guatemala regional y que realmente desde nuestra reunión podamos aportar qué están haciendo los jóvenes centroamericanos con la nueva tecnología de comunicación y información, qué está pasando, qué está cambiando en Centroamérica porque los vamos a necesitar. En cuanto a creer que hay experiencias exitosas conocemos de experiencias en Guatemala, Nicaragua, en El Salvador, aquí en Costa Rica, en El Sal. Queremos sistematizar, recoger, rescatar lecciones aprendidas, rescatar buenas prácticas, traer hasta este seminario regional, discutir el personal y también determinar cómo hijos podrían seguir contribuyendo, identificando cuáles son los vacíos, cuáles son los retos, dónde se podría tener un valor recogado para seguir apoyando, fortaleciendo el trabajo de los jóvenes y el acceso a la información y la comunicación desde las nuevas tecnologías o la combinación con los medios tradicionales. Y muy reconozco, todavía mucho también hay que recorrer para la comunidad humana de la gente estas tecnologías y cerrar brechas en cuanto al acceso y uso de la tecnología tanto en nuestro país como en el resto de Centroamérica. Y no solamente brechas en el tema de acceso, sino las brechas también culturales, de idioma, recursos financieros. No podemos ignorar el hecho de que nuestros hijos e hijas y nuestros jóvenes viven ya en un mundo menorónico y en las zonas urbanas invierten un poco más de ocho horas diarios con ejes, televisión, telefonía celular, AIOS, etc. No podemos ni debemos subestimar el potencial de estas herramientas, pero sobre todo no podemos ni debemos subestimar la creatividad y la capacidad de la gente, sus comunidades y las organizaciones que le representan para los padres en su propio beneficio. De lo cual podemos escuchar ya muy buenas historias de éxito de que incluso con recursos limitados y en zonas muy aisladas o en contextos donde hay ciertas restricciones, se pueden lograr objetivos claros en función de la penetratoria masiva, las campañas sociales, la denuncia y la violación, el acceso a nuevas formas de expresión, a nuevas formas de información y comunicación que están moviendo esquemas, abriendo oportunidades y haciendo visibles a las poblaciones menos favorecidas y con menos posibilidades de accesar a los medios masivos tradicionales. Entonces de manera que nos satisfacen mucho poder ser parte de este esfuerzo que se presenta ahora y que intenta recuperar y mostrar los ejemplos del potencial que tienen las nuevas tecnologías en manos de los jóvenes y en manos de la gente. Y no nos queda más que felicitar a la línea y a la gente con felicidades y las gracias por la oportunidad de poder compartir y mucha suerte en la vida que recojan muy buenas experiencias y realmente los esperamos con muchas ansias después de Guayabara para conocer todas estas experiencias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos